Muy bien queridos hermanos y amigos, es un gusto poderles saludar desde acá de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Bienvenidos. Hoy me encuentro aquí con el Pastor Petko, presidente de la Asociación General. Bienvenido. Gracias. Es un gusto estar nuevamente con usted. Hace tiempo que no estaba en el programa, así que le damos la bienvenida y esperamos que hoy también ustedes puedan disfrutar, por favor, del programa de hoy. Hoy pueden hacer sus preguntas y todo lo que ustedes quieran al respecto del tema que tenemos para hoy, como de otros temas que puedan proponer también. Vamos a comenzar con una oración, pidiendo la bendición de Dios. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento. Te pedimos, Señor, tu bendición, que tú puedas también dar tu gracia y tu bendición a cada uno de los que están conectados, los que irán a conectarse, para que la temática de hoy también pueda ser de bendición. Bendice también al Pastor Petko, que va a trazar el mensaje, el responder a las preguntas. Te pedimos que este tema también sea de bendición, que podamos conocer un poco más acerca de tu palabra. Y te pedimos tu bendición en nuestras vidas, te lo agradecemos, juntamente con la bendición para los enfermos, los necesitados. Oramos por nuestros hermanos allí en Ucrania. Tú puedas bendecir también a los que están todavía dentro del país, guárdales. Entonces, los que han salido, fortaléceles también y que muy pronto ellos puedan estar nuevamente con sus familias. Danos tu bendición y el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente bienvenidos. Es un gusto tenerles en este día martes 19 de abril. Y todos los martes estamos al aire, así de que ustedes pueden organizar su hora. Es a las 8 horas de Sider Tao. Y estamos tratando en esta ocasión un tema que es el cristiano y las armas. Los que desean escribirnos, no olviden, ustedes lo pueden hacer al correo de info, info.sda1844.org. O también pueden dejarnos sus preguntas ahí en el chat, tanto de Zoom o de Facebook. Ahí pueden ustedes escribirnos para responder a sus preguntas. Esperamos que también esta temática de hoy pueda ser de bendición. El cristiano y las armas es donde vamos a tratar. Hoy específicamente más en el programa de hoy va a ser del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de esta temática? Pero, Pastor Pesco, tengo aquí unas preguntas antes de todo para responder. Sí, con mucho gusto. Ok, gracias. La primera pregunta es, cuando hablamos de la guerra, de los armas, seguramente todo esto nos trae a la memoria ahora también a Ucrania, ¿no? El asunto de la guerra que hay allí con Rusia contra Ucrania. Y nos preguntamos a veces, bueno, y nosotros, o personas jóvenes, ¿por qué no ir allí a defender la patria? ¿Sí? A cuidar de su tierra. ¿Sí? Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la guerra, de las armas. Es permitido, se puede tomar armas, cuándo sí se puede tomar, o cuándo no, o por qué no. Entonces, lo vamos a ver en el transcurso de las temáticas que vamos a tener acerca de esta parte del cristiano y las armas. Sí, hoy día nosotros vivimos en tiempo del Nuevo Testamento y vamos a ver que en el Nuevo Testamento tenemos una diferencia comparado con el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido es la diferencia? En el Antiguo Testamento tenemos el reino de Dios o la iglesia de Dios como un país territorial. Entonces, ahí sí, ese país entró en guerra o entraba en guerra con otros países. Y también se consideraba en el Antiguo Testamento que la guerra no es una guerra hombre con hombre, sino son los dioses que están luchando uno contra el otro, los dioses de los filistenses y los dioses, o el dios de Israel. Es por eso que cuando los filistenses se ganaron una vez la guerra y tomaron cautivo la arca, entonces se la llevaron en el templo de su dios, porque el dios de Israel fue como cautivo a los dioses filistenses. Llevan la gloria a ese dios. Exactamente, entonces ellos consideraban este asunto y por eso en el Antiguo Testamento tenemos un otro orden, vamos a decirlo. Pero en el Nuevo Testamento sabemos que el pueblo de Dios es internacional, el reino de Dios no es más territorial o terrenal, sino es celestial. Y debemos actuar entonces de acuerdo de este nuevo orden o este nuevo testamento, como también dice la Biblia. Así es. Hay una pregunta y es la siguiente. ¿Puede un cristiano prestar servicio como soldado? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿No habla el Antiguo Testamento claramente del servicio militar? Y una pregunta más, ¿cómo concuerda esto con las palabras del Señor, amad a vuestros enemigos? ¿Cómo sucedía eso en el Antiguo Testamento? Bueno, son dos preguntas. Esa es una pregunta, pero son dos preguntas. Vamos a contestar una por una. Número uno, nosotros no debemos prestar servicio militar. Gracias a Dios y nuestros estatutos, este punto está bien definido. Y si la iglesia está registrada en cualquier país del mundo, nosotros podemos defender a nuestros jóvenes con una carta de la iglesia que nosotros no prestamos servicio militar. En tiempo de guerra, normalmente, entonces, los gobiernos exigen que se presta un servicio social, que significa que, como está, por ejemplo, ahora la situación en Ucrania, se necesitan muchos voluntarios que ayudan a la gente que quieren huir de los lugares. Entonces, ellos ayudan a los ancianos, a los jóvenes, a los niños. Ellos también necesitan traer comida, distribuir agua a los civiles. Entonces, siempre el gobierno necesita no solo ejército y militares, pero necesita ese tipo de voluntarios que ayudarían a la población civil. Y en eso nosotros prestamos servicio, pero no con armas. Porque con armas nosotros, entonces, debemos, prestando servicio, matar a otras personas. Y ahí es la violación de la ley de Dios y también del Espíritu de Cristo. Ya, creo que eso también vamos a verlo más adelante, porque algunos dicen, bueno, pero si yo estoy ayudando a aquellas personas que están heridas o están sufriendo debido a la situación de la guerra, ¿puedo ayudarla para que ella se prepare y otra vez vaya con su arma y se defienda? Sí, eso también es servicio militar, pero en los departamentos médicos tampoco prestamos servicios ahí por esta misma razón, porque entonces ayudaremos a los soldados en sus heridas, en sus traumas, para que ellos se restauran y regresen otra vez al frente. Y lamentablemente eso no beneficiaría ni el soldado ni los otros que están en la guerra. Lo que nuestro señor recomienda siempre es el paz. Paz, debemos resolver los asuntos pacíficamente, también si son internacionales, políticas. Y es lamentable que en ese tiempo, imagínense, tan moderno, todavía se habla de guerra y resolver asuntos con violencia. O sea, eso es algo incomprensible de punto de vista espiritual e intelectual también. Así es. Hay una pregunta más y es acerca del mandamiento. El mandamiento dice, no matarás. Sí. Y entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento se permitía matar a las personas? Vamos a ver eso en la presentación, porque la respuesta sería un poco más complicada. En algunas situaciones, sí, Dios enviaba a su pueblo para matar, pero en otros casos no. La respuesta corta es que Dios solo permitía eso que sucede con pueblos que ya salían de tiempo de su gracia, que significa que los juicios terminantes de Dios caían sobre este pueblo. Entonces, ese pueblo se exterminaba, así como todo el mundo. Un día saldrá del tiempo de la gracia. Se termina su tiempo. Termina el tiempo de la gracia, entonces morirán todos los impíos y quedarán solo los de la resurrección primera. Quien quedará en esa resurrección, todo además, serían muertos. Sí, porque a veces uno puede pensar, bueno, pero ¿por qué si Israel podía hacer un trabajo de poderlos convertir a su pueblo, ser también creyentes y por qué los mandaba destruir? Sí, eso es correcto. Claro, a veces nosotros queremos ser más justos que Dios, sí, queremos hacer las cosas mejor que Dios, pero lamentablemente no podemos, pero un ejemplo es Sodoma y Gomorra, sí, no se trata de guerra, sin embargo, se trata de la destrucción. Entonces Dios, pues Abraham negoció con Dios y llegaron hasta cinco, si querían cinco, quedarían cinco justos. En Sodoma, Dios no destruirá la ciudad. ¿Por qué? Porque estos cinco posiblemente podían dar el mensaje y convertir a los restos. Bueno, Dios sabía que no, eso no va a suceder, pero bueno, Abraham lo negoció. Y también tenemos el caso de Níneve, donde es el profeta Jonás, que fue Jonás en español, sí. Entonces podemos ver que si hay un arrepentimiento genuino, pues Dios también desviaba los juicios en esa situación. Pero en Sodoma no, no se podía, porque la gente no permitiría ninguna evangelización, tampoco estaban cinco justos. Entonces fueron destruidos Sodoma y Gomorra con el fuego. Y así será también en el fin del mundo. Dios tiene esperanza y paciencia más que nosotros. Y él espera, 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 hasta que se da la oportunidad de cada uno que se convierte. Pero cuando una vez se predica el evangelio hasta el fin del mundo y ya no hay más esperanza, entonces será el fin del tiempo de la gracia. Y es muy semejante en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo Dios da órdenes a Israel, en qué situaciones, y vamos a entender que este mismo principio está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así es, entonces vamos a, por el tiempo, a mirar la presentación. Y si ustedes tienen preguntas a medida de la presentación, por favor déjanoslas saber para luego poder dar respuestas acerca de estas preguntas. Con mucho gusto. El título de nuestra presentación es Guerra y Pacifismo. Y vamos a ver cómo eso se desarrolla en el Antiguo Testamento. El origen de la guerra encontramos en Génesis 3.15, donde está prácticamente la promesa de la salvación. La guerra, sabemos que ha empezado hoy en el universo, no aquí en esa tierra. Y la guerra está, vamos a decir, el mal está en pugna contra lo bien. Entonces Dios contra Satanás, la santidad contra el pecado. Y así aquí está el versículo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu semiente y la semiente suya, hasta te errará la cabeza y tú le errarás el calcañar. Podemos ver que ya eso es una declaración de guerra, una enemistad de la mujer con la serpiente. Y tenemos las consecuencias que son severas. Errar la cabeza significa matar, significa destruir el mal. Y eso es prácticamente todo el plan de salvación, la santificación, la justificación, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tiene este propósito de eliminar el mal. Y bien contra el mal es prácticamente en todas las guerras del Antiguo Testamento que Dios está, donde está Dios, involucrado, es una lucha bien contra el mal. Vamos a ver que, lamentablemente, la primera guerra que sucedió no fue un asesinato que tenía que ver algo con Dios, sino vamos a ver que el hombre también, también, siguiendo el carácter satánico, entonces introdujo una enemistad o una guerra, pero no es una guerra bien contra el mal, sino es una guerra basada de la ira. Tenemos Caín aquí, y se enseñó Caín en gran manera. Entonces, ¿qué hizo? Atacó y mató. Se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y podemos ver aquí que eso no es una lucha bien contra el mal, sino es una lucha totalmente personal, basado a la naturaleza pecaminosa, basada del pecado al mal, y por eso tenemos esos dos tipos de guerras en el Antiguo, también, no solo en el Antiguo Testamento, pero hasta hoy tenemos esas guerras en diferentes lugares, algunos por ira y por venganza, otros por algunas ganancias, como tener, por ejemplo, ahora un país que quiere tomar la posesión de parte de la tierra, entonces, por ganancia, es por avaricia, por envidia, y todo eso son justificaciones de guerras malignas o guerras humanas. Pero en el Antiguo Testamento vamos a ver que cuando Dios está involucrado en la guerra, eso tiene que ver con la exterminación del mal. Y vamos a ver aquí a Noé y a sus hijos después que ellos salgan de la arca, entonces Dios le repite la ley, y en esta ley, entonces, él deja conocer que matar un otro ser humano es un pecado, y eso será vengado de parte de él. Demando de barrón su hermano, demandaré la vida del hombre. Eso es en Génesis 9, versículo 5. El que derame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí tenemos una interesante forma de justicia que Dios está introduciendo, que si alguien ha derramado sangre de un hombre, entonces, por un otro hombre se le derramará su sangre. Entonces, aquí Dios anuncia que él va a usar un otro hombre para establecer la justicia. Y eso es que tenemos en el Antiguo Testamento, en la respuesta de la pregunta directa de por qué se permitía, pues, la muerte o la guerra, porque Dios usaba los hombres para establecer justicia y a presentar el asunto o el balance, vamos a decir así. Si una persona ha matado a un otro hombre, entonces, llegará a él esta misma justicia. La señal del pacto que establezco entre mí y toda la carne está sobre la tierra. Entonces, vamos a ver que Dios es justo, soberano, y también si Israel caía bajo la misma condenación, e igual se trataba el caso de Israel. Dios no hacía preferencias en esa situación. El próximo lugar donde vemos una guerra es con Abraham, que nosotros lo conocemos como el padre de la fe. Tenemos una agresión en Génesis capítulo 4 contra el hermano de Abraham, y el sobrino de Abraham, perdón. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero, llamó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió. Bueno, vamos a ver, el ataque se hizo de acuerdo del consejo de Dios, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y le atacó, y les fue siguiendo. Rescató todas las buenas, también Lot, su pariente, sus bienes, las mujeres, y demás gente. Y sabemos que como resultado de esa guerra, él entregó diezmo a Melchizedek. Así que eso podemos ver que no fue una guerra por venganza, ni una guerra por ira humana, sino es una guerra en que Dios participó, bendijo a Abraham, y él pudo salvar a sus parientes, porque a sus parientes fue también entregada la promesa de Dios, y ellos debían seguir para bendecir todos los pueblos en esta área. Vamos a ver otra vez con Abraham, eso es una otra situación, en Génesis capítulo 15, hay una profecía, que por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y será esclava y será oprimida cuatrocientos años. Porque si nosotros entendemos la primera guerra que Abraham hizo, pues fue exitosamente, vamos a decir una guerra liberadora, y podemos decir que ahora pues será lo mismo, pero no. Ahora estamos hablando de Abraham, pero en ese caso se dice que cuando Abraham entra en esta nueva tierra, cuatrocientos años será sujeto, esclavo de las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones donde Abraham va a ir, todavía no han cumplido con la medida de su gracia. Y aquí está versículo 16. En la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llenado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Significa que cuatrocientos años antes, no podía Dios exager un juicio contra los amorreos. ¿Por qué? Porque la maldad no estaba desarrollada. Esa es la pregunta directa a usted. Había tiempo de gracia. Ellos tenían tiempo de gracia, todavía podían convertirse, podían conocer a Dios verdadero, entonces Dios no quería exeger un juicio. Destruirlos. O destruirlos y eliminarlos. Podemos ver que Dios tiene una misericordia enorme, una paciencia, y él aquí, como el pueblo de Dios sigue o debe seguir con obediencia a la voluntad de Dios, cuatrocientos años debían tener paciencia, hasta que los amorreos, pues se deciden, van a servir a Dios, o se van a apartar de Dios. Y si se apartan totalmente, entonces aquí es el pacto también con Abraham, y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Así que podemos ver que no es así como alguna gente dice, ah, en el Antiguo Testamento se permitió la guerra, se permitieron algunas guerras, dependiendo del juicio de Dios. Pero no es que Dios dice, lucha a cualquier persona que encuentras, mátala, y no va a pasar nada. Eso no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Sí, porque las personas dicen, oye, ese Dios del Antiguo Testamento era un Dios duro, era un Dios que se gozaba de eso, de ver muertos. Bueno, será más muerte en el fin del mundo, porque ahí morirán de verdad todos, que no se han convertido. Y no fue diferente en el Antiguo Testamento, el único que en el fin del mundo se derramará la ira de Dios contra toda la humanidad, y en ese tiempo, pueblo por pueblo, fueron juzgados, dependiendo de la medida que ellos tenían, de la medida de maldad, sobre la medida de bondad que tenían. Igual fue con el Egipto, cuando estaba el farón bueno, fue el farón bendecido por José, y su familia, entonces riqueza, bondad y prosperidad lo acompañó toda su vida. Era una oportunidad de conocer a Dios. Exactamente, y conoció a Dios y todo. Pero cuando vino otro farón, que no conocía más el Dios de José, se introdujo la maldad, se introdujo a la idolatría, y entonces vino un otro juicio contra Egipto. Así, también Israel no fue diferente, hasta que Israel se mantenía fiel a Dios, pues Dios derramaba su bendición y protección a Israel. Pero si se apartaban de Dios, pues igual le llegaba el juicio como llegaba a los otros pueblos. ¿Sí? Sí. Pero vamos a ver, aquí está Egipto. Pero es más, eso es en Éxodo capítulo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es una otra forma de guerra que vemos en algunos lugares, no solo con Egipto, pero tenemos también con los sirios. En otra ocasión, que Dios peleó en favor de Israel, se enfermaron todos los soldados, y entonces se fueron. Y el rey estaba preplejo, porque no sabía qué hacer, y el ejército ya no estaba ahí. Y entonces Dios hizo esta pelea por su pueblo. Con Gideon también tenemos el caso que Dios luchó por su pueblo. No tuvieron que hacer nada. Sí, ellos estaban nada más con la trompeta y con los cántaros y con la luz en la noche. Sabemos que Dios hizo esta obra. Vamos a ver capítulo 14, 25, dice, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y eso no solo en este caso se decía, sino todas las guerras que hacía Israel se consideraba que es una pelea de Jehová. También, si se recuerdan, David, cuando fue contra Goliat, él dijo, yo vengo en el nombre de Jehová. Yo de Israel. De Israel. Entonces, eso es también un asunto muy específico de las circunstancias en que la guerra se consideraba algo que es dirigido por los dioses. Eso mismo soñó uno allí en el caso de Gedeón en la noche. Es la espada de Jehová. Sí, exactamente. Así salvó Jehová aquellos días a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a las orillas del mar. También podemos decir que el mal de las personas, porque tenemos el caso de Job, por ejemplo, y ahí vemos cómo procede el mal. El mal prácticamente no es que Jehová extiende su mano y entonces mata o destruye, sino Satanás es la herramienta. El satanás está siempre, ¿cómo se llama? Deseando la destrucción de los seres humanos y cuando se retira, se retira en el momento cuando se retira la protección de Jehová, entonces interviene Satanás y destruye. Y eso es que sucedió con los egipcios y algunos otros casos también. Sí. Amalek. Ya hemos leído que 400 años antes no se cumplía todavía el caso de los... Amorreos. De los amalaquenses. Pero aquí lo tenemos en Éxodo 17. Vino Amalek y peleó contra Israel. Y José deshizo a Amalek y a su pueblo y filó a filo de espada. Esa es la famosa batalla cuando Moisés levantaba sus manos, entonces vencía a Israel. Y cuando se le cansaban las manos, vencía a Amalek. Entonces Dios hace un pacto de nuevo, pero ahora contra los amalekenses, porque ellos no tenían de por qué atacar a Israel. Eso no fue una guerra que tenía que ver con bueno y mal, pero es una guerra de pura avaricia y el deseo de maldad, de destruir el pueblo de Dios. Por eso Dios prometió una eliminación total de este pueblo. Sin embargo, no lo hizo inmediatamente. Otra vez se dio a los amalekenses, se le dio años de gracia para que aunque se podía arrepentir, se podía arrepentir. Y eso es otra vez una muestra de la misericordia y la paciencia de nuestro Señor. Y aquí tenemos el número 14, otra vez Amalek, es el desarrollo de la situación y otra vez una guerra. Pero en ese caso, Israel es que no estaba bien con Dios. Israel es que Dios le dijo que deben ir por fe y rápido podían cruzar el desierto. Pero Israel dudó en que dijo Jehová. Entonces Dios le dijo entonces un día por año. Entonces en 40 años pasarán, ellos podían cruzar el desierto. Entonces enojados los israelitas dijeron no, 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 vamos a ir a luchar. Y Dios le dije, no vayan porque no van a vencer. Pero ellos fueron igual. No sabéis por qué Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vos, vuestros enemigos. ¿Y qué sucede? La derrota. Y descendieron a la malecita y al cananeo que habitaba en aquel monte. Y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta forma. Así que podemos ver que las guerras no fueron dirigidas por fuerza humana, ni por sabiduría humana, ni por táctica militar, sino la victoria que se daba a Israel es porque Jehová usaba su pueblo como una herramienta quirúrgica en ese tiempo de apartar todo el mal, todo el pecado y de una forma purificar el medio ambiente para que no se distribuye la enfermedad de la idolatría, de la inmoralidad. Y eso proveía a los pueblos la posibilidad que ellos sobreviven más tiempo y viven en un medio ambiente más justo cerca de la ley de Dios. Y 40 años, un año por cada día y concederéis mi castigo. Así que aquí Israel, por ser desobediente, también fue sujeto de... Esclavitud. Sí, de ese nuevo acuerdo que Dios hizo con ellos. Vamos a ver la ley de la guerra. Vamos a ver en el tiempo de José, en Josué, tenemos una parte, otra parte tenemos en Deuteronomio 20 y otra parte tenemos en los números. y podemos ver que son tres diferentes formas de cómo actuar con los enemigos. Y eso también nos consigue la verdad que Dios no trataba igual los pueblos. Dependía de su situación espiritual, dependía de su creencia, dependía de su moral. Es como Dios actuaba con los pueblos. Por ejemplo, la primera es ciudades distantes, las ciudades que fueron lejanas. Cuando te acercas a una ciudad para combatirla, le intimidarás la paz. Y si responderé, paz, y te abriré todo el pueblo que en ella fue hallado, te será tributario y te servirá. Más, si no hiciera paz contigo y emprenderá guerra contigo, entonces la sitiarás. Entonces, aquí tenemos una posición justa, fue necesario para influir con la religión correcta, con la moralidad que los pueblos distantes aprenden de Jehová, aprenden de la justicia que tenía y conocimiento que tenía Israel. Ellos podían ser sometidos, tener su independencia, pero ser sometidos, pagar tributos. Entonces, también el Israel podía protegerlo con los leyes divinos y evangelizar, vamos a decirlo así, con las palabras de nuestro tiempo. Pero también tenían las naciones cercanas, nearby es en inglés, perdón. Entonces, las naciones cercanas en Canaán, esas naciones no fueron naciones con esperanza. Esas fueron las naciones que estaban tan corruptas que Dios dijo que si esas naciones siguen vivos, entonces ellos serán un peligro para el pueblo de Dios y no solo que no se convertirán en el judaísmo, sino serán una infección prácticamente, una trampa para el pueblo de Dios y causarán que el pueblo de Dios se aparta de Dios. Por eso, el orden fue, pero si las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por herida, ninguna persona dejarás con vida. Y si te recuerdas de ese pueblo, no sé si es correcto en español, los Gabonitas. 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 Gabonitas en español. Gabonitas. 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 huida y querían aceptar la luz del pueblo de Dios y fueron a salvo. Fueron perdonados. Fueron perdonados, sí. Y tenemos un tercer, tercer ley, tercera ley con pueblos muy cercanos, parientes a Israel, que también creían en un solo Dios, que fue Edom. Entonces Edom no dejó a Israel que pasa por su territorio. Entonces Dios no dijo, le hagas la guerra, ni le pones paz, ni le destruyes. Dicen, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Entonces tenemos esas tres formas como Dios actuaba en el Antiguo Testamento. Con algunos pueblos evitaba cualquier tipo de confrontación. Con otros pueblos destrucción absoluta y con otros pueblos se le presentaba la paz. Y si pagaban el tributo y aceptaban esa paz, entonces seguirían ellos a vida y protegidos por el pueblo de Dios. Así que no podemos decir el Antiguo Testamento, la guerra o la guerra estaba permitida y matar y esto y lo otro. Solo en algunos casos muy específicos donde Dios decía que el tiempo se ha cumplido, la medida se ha cumplido, que significa el juicio de Dios ya se ha pronunciado y ese pueblo no tiene más esperanza. Entonces ahí es donde se derramaba ese juicio final de destrucción. Y en otros casos, como tenemos aquí en Josué 9, se le presentaba la paz primero y si no se aceptaba. Y entonces si le hacían, si ellos hacían guerra en Israel, entonces respondía a Israel con guerra. Y con Edom y también tenemos otros casos, entonces podemos ver que Dios no quería entrar en ninguna confrontación. Porque el fundamento de guerra es el bien contra el mal. El bien contra el mal. Si no hay una representación del mal, del pecado, del satanás, entonces no fue necesario una guerra. Aquí tenemos tiempo de guerra. Dios dice que hay tiempo de paz y tiempo de guerra. Entonces, ¿por qué se hablaba de guerra y por qué a veces Israel entraba en guerra? Aquí tenemos una explicación en Ecclesiastes 3, versículo 8. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 12, 2. Eso se dio la bendición de Israel. Eso fue su misión. Pero ese Israel tenía un territorio geográfico, aquí terrenal. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éfrates. Génesis 15, versículo 18. Hay un territorio. Y también, como es un país político, un país organizado, terrenal, se le dio también un ejército. Hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortífico además a Milo en la ciudad de David. Y también hizo muchas espadas y escudos. El segundo era crónicos. Entonces, a veces la gente dice que, ¿cómo es eso? Pues, me recuerdo una cita famosa de un rey de Inglaterra que oraba a Jesús y decía, ay Jesús, tu reino no es de esta tierra, pero mi reino es de esta tierra. Por eso que yo necesito ir a la guerra y luchar con los vikingos y con los enemigos y con los franceses y con todo eso. Entonces, eso sucedía con Israel también. Hasta que el reino es terrenal, siempre hay una confrontación, una enemistad que se produce por el enemigo, por el diablo. Entonces, también sabemos que cuando el nuevo Jerusalén baja en la tierra y toca la tierra, tenemos la segunda resurrección, pues otra vez se dará una guerra. El enemigo, el diablo hará una guerra contra el nuevo Jerusalén. Así que, lamentablemente, eso es la situación. Y eso es una cronología. Podemos pasarla rapidito porque no tenemos tiempo. Tenemos, desde el tiempo de Abraham hasta Nehemiah, podemos ver que fueron periodos en que Israel estaba en buena condición espiritual. Dios usaba su pueblo como una herramienta contra los pueblos paganos caídos. Pero cuando Israel caía él mismo de la gracia de Dios, inmediatamente fue conquistado de otros pueblos, de otras naciones y fue como esclavo, como sometido bajo esos poderes. Y podemos ver que en los últimos tiempos, desde 400 años antes de Cristo, tenemos que totalmente Israel estaba sometido bajo los medopersias, bajo los romanos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban espiritualmente representando a Jehová. Y Jehová no hacía ninguna diferencia. Si es su pueblo o si son otros pueblos, él pasaba su juicio sobre ellos con el propósito de que se arrepienten y pueden regresar bajo la protección de Dios y bajo la gracia de Dios. Y sabemos que no lo hicieron. Crucificaron a Jesús y 30 años más tarde ya se acabó el tiempo de gracia para el Israel literal, Israel político. Y entonces se abrió la puerta para los gentiles y venimos nosotros, vamos a estudiar la próxima vez el Nuevo Testamento. Es un reino, ya un reino no terrenal, sino un reino espiritual celestial. En qué reino tenemos otros órdenes y otra forma de actuar y santificar nuestra vida. Así es. Muchas gracias, Pastor Pézco, por la presentación. Y hay varios asuntos importantes. Lástima que el tiempo no nos da para seguramente hacer más amplio la explicación. Pero creo que y esperamos que estos datos que se han presentado con los textos bíblicos se pueda entender esa parte. O sea, en conclusión, Dios actuaba de una manera justa, de acuerdo a la misericordia que Dios daba a cada pueblo, a cada nación. Y por eso intervenía. Pero no eran los seres humanos, sino Dios. Y ellos eran instrumentos del Señor para que el juicio de Dios se diera en esos pueblos paganos que habían tenido la oportunidad de conocer al Señor y lo habían rechazado. Como el caso de los egipcios. Ellos tuvieron la oportunidad de conocerlo, pero se fueron rebeldes, especialmente el rey. Y ahora Dios intervino. Sin ellos hacer nada, sin el pueblo israelí hacer nada, ellos quedaron allí en el mar destruidos. O sea, Dios era el que obraba. Y ante eso podemos nosotros solamente mirar que el juicio de Dios tiene un tiempo, tiene un tiempo límite. Y eso es lo que seguramente vamos a ver al final también, la misericordia de Dios con este mundo. Porque la ira de Dios está llegando también a su tope, como sucedió en tiempo de Noé, como sucedió en tiempo de Sodoma y Gomorra, que usted presentaba. Dice que ya Dios había mirado la maldad de los hombres hasta un límite ya. Y eso es lo que va a suceder con este mundo al final también, ¿no? También podemos decir, un otro punto de vista que no tenemos tiempo de explicarlo, es que cuando, en tiempo de los jueces, Dios obraba milagrosamente la liberación de Israel, como fue con Sansón, por ejemplo. Un solo hombre mató cientos de miles de personas, ¿sí? Pero en el caso de Israel es que ellos pidieron tener rey. Entonces ellos querían ser organizados como los otros pueblos. Rechazaron el liderazgo directo de Dios. Entonces eso causó también que Dios entonces aplicó una diferente forma de defensa. Entonces dijo Dios, entonces Israel debe tener su ejército y sus hijos deben servir al rey. Entonces dijeron que sí, amén. Ellos buscaron ese camino, pero no era el plan de Dios, porque Dios salvaba. Dios salvaba de otra forma, ¿no? Porque Dios usaba otros instrumentos, a veces avispas nomás. Y los enemigos huían y otros se destruían entre sí mismos también. También avispas, terremotos, fuego de granizo. O miedo, espanto. Ellos se sentían miedo, se destruían nomás, se mataban. Sí, le entraba una ansiedad y empezaban de correr por miedo. Y se mataban entre ellos mismos. Sí, sí, sí. Es muchas formas que Dios podía usar contra los enemigos. Aquí ve que el asunto, como usted mencionó, cuando ellos se apartaron del plan de Dios, dejaron que Dios fuera el rey y que los guiara, tuvieron también sus consecuencias porque tuvieron que enfrentarse de otra manera. Sí. Dios intervenía, pero no en la forma como lo hacía antes, que era en su totalidad. Ellos no tenían, como ya se leyó el texto, no tenían que hacer nada. Era Dios el que intervenía ahí. Sin embargo, una vez organizado con uno reino, entonces podemos ver que Dios estableció que el reino tiene su defensa, sus ciudades, las murallas, y también su defensa con ejército y con armas. Porque, claro, el enemigo en ese caso, el diablo, atacaba al pueblo de Dios, igual como nosotros no atacaban otras iglesias, distribuyendo mentiras, roban miembros, esto y lo otro. Claro, nosotros defendimos con la verdad. Pacíficamente. Pero en ese tiempo, claro, ellos se defendían la forma como se defendían los pueblos. Así es. Muy bien, esperamos que ustedes hayan podido disfrutar del programa de hoy. Si tienen preguntas, pueden escribirnos a info.sda.org. Allí pueden ustedes dejarnos sus inquietudes. Y estaremos con la ayuda del Señor el próximo martes. Así que está invitado el próximo martes. Vamos a ver un poco sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Qué sucedió ya en el Nuevo Testamento, si es la misma aplicación, o qué cambios hubo en ese sentido. Entonces, están invitados para la próxima semana. Por favor, no se pierdan el siguiente programa en relación al cristiano y las armas. Amén. Así es. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu amor y también por nuestro Señor Jesucristo que vino en esta tierra para salvar su pueblo. Ayúdanos, Señor, creen en Él. Ayúdanos a ser obedientes a su santa voluntad y aprender el misterio de la bondad que tú estás revelando en tu iglesia y en tu pueblo. Gracias. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos das comprensión de entender todos esos tiempos de que no se vivía la verdad completa. En el Antiguo Testamento, si tenían un alimento diferente, tenían una vestimenta diferente, otras leyes del matrimonio y otras leyes de la guerra y de la defensa, el ojo por ojo y diente por diente. Y todo otro que Dios, nuestro Señor Jesús, está revelando y una profundidad más elevada y una profundidad limpia como debe ser en el Nuevo Testamento. Ayúdanos, Señor, poder tener el entendimiento, la comprensión de esa luz que Dios nos ha revelado y vivir en ella. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Pastor Petco, por haber estado con nosotros en el programa de Preguntas y Respuestas. Y a cada uno de ustedes les agradecemos por su asistencia y esperamos verlos en la próxima semana. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén.